Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño live, a este capítulo express de Aprende de Inversión Inmobiliaria que estamos haciendo en esta semana Capitalizarme, donde estamos haciendo una conversación previa, invitamos a el fundador de Trade Inmobiliaria con quien estamos haciendo negocios, vamos a vender nosotros estacionamientos y bodegas y para eso mañana tenemos un lanzamiento espectacular a las 7 de la tarde, pero queríamos conversar primero, conocer, que todos conozcan esta alianza de forma más formal, de manera online, que todos los que nos están viendo, y Gonzalo, ¿cómo estás? Primero te voy a presentar, ¿cómo estás Gonzalo? Muy bien por Francisco, todo bien, todo bien afortunadamente, que agradecido por esta oportunidad de poder presentar nuestros productos. Buenísimo, buenísimo, quería partir porque esto es una novedad para capitalizarme, nosotros hace rato ya veníamos conversando, hemos hecho unos intentos, pero en general nuestro fuerte es tan grande y tan enfocado en este monoproducto que es departamento que no hallamos la forma, pero en esta semana Capitalizarme y en este año que venimos haciendo muchos cambios, dijimos ya, ahora sí que sí, este es el momento de que comencemos a tener distintos productos y ahí Gonzalo es experto en el mundo de estacionamientos y bodegas y me gustaría que nos cuentes un poco qué hace Trade Inmobiliario, qué vamos a ver mañana cuando hagamos el lanzamiento, cómo nació todo esto. Bueno, efectivamente, tal como dices tú Francisco, nuestra especialidad y nuestro único foco y donde quisimos y hemos querido y vamos a mantener nuestro foco es en la venta de estacionamientos y bodegas. Nosotros al entrar en el mundo inmobiliario, al crear nuestra inmobiliaria, quisimos encontrar un nicho donde nos pudiésemos especializar y pudiésemos dar un valor agregado a los inversionistas, inversionistas tradicionales, inversionistas semillas que están partiendo, etcétera, etcétera. Pero queríamos encontrar un segmento y creo que con este producto secundario, como llaman las inmobiliarias, que son las bodegas y estacionamientos, encontramos nuestro camino. Somos especialistas en ese nicho, tenemos más de 800 unidades en más de 12 en diferentes proyectos. Lo que hacemos nosotros es que tomamos stock de las mismas inmobiliarias del remanente que ellos tienen con las bodegas y estacionamientos. Buscamos puntos estratégicos que sean cerca, idealmente cerca del metro, pero no como principal factor, sino que además exista comercio aledaño, que encontremos que va a tener una demanda estos productos para que el inversionista pueda rentar en el mediano y largo plazo esta inversión. Respecto a la demanda de arriendo de estacionamiento. Eso es interesante porque es como nuestro mismo enfoque cuando nosotros nacimos con el buscar oportunidades de inversión de departamentos que tienen que estar focalizados es en la ubicación que tenga demanda de arriendo de residencial. En tu caso es buscas estacionamiento donde la gente quiera arrendar estacionamiento. Exactamente. Son todos en edificios también residenciales, pero con esa connotación que te mencionaba de que siempre buscamos proyectos donde aledañamente encuentres universidades, clínicas, bastante comercio, porque ahí ya vamos a conversar un poco quiénes son quienes invierten en estos productos de estacionamiento y bodega. Pero esos son los puntos importantes. Ahora, para terminar y cerrar la idea, el hecho de habernos especializado en este nicho nos ha hecho ser, habernos fortalecido mucho y tener todo tipo de variedad de productos en diferentes zonas de Santiago y algunas en regiones con diferentes, obviamente, rentabilidades, diferentes modelos de negocio que los vamos a ir comentando en esta grata conversación. Perfecto. Déjame, estoy buscando una cosita que es muy importante porque recuerda que usted me conoce, a veces soy medio no estructurado y eso me caracteriza, pero ahora sí, ¿qué significa invertir en estacionamiento de bodega para un inversionista? Cuando estamos en parte, porque ya así nacieron ustedes, pero en base, porque hay una gran diferencia a veces cómo se ve un inversionista inmobiliario que para comprar un departamento necesita, por ejemplo, de una capacidad de crédito que haga quizás este mundo distinto. ¿Qué significa este concepto de invertir en estacionamiento de bodega? Mira, yo, y lo vamos a ver con los números antes de contarte qué significa y todo, pero principalmente hoy, el gran significado que tiene invertir en bodega y estacionamiento es la rentabilidad que estamos entregando, que está entregando este modelo de negocio para los inversionistas. Eso es lo principal. Ahora, ¿quiénes son quienes invierten en los estacionamientos y bodegas? Hay dos segmentos, o qué significa, para seguir la línea de tu pregunta, primero está el inversionista que quiere partir en el mundo inmobiliario y su capacidad financiera no le da efectivamente para partir inmediatamente con un departamento, pero este puede ser el inicio para entrar en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Eso por un lado. Y también está el inversionista tradicional que ya tiene un gran stock de departamento y quiere también diversificar un poco su cartera en otro tipo de producto. Las ventajas de diversificar o también tener parte de su portafolio de inversión en bodega y estacionamiento es que te permite también, cuando tú quieres hacer líquida tu inversión, al ser menor el monto de inversión de las bodegas y estacionamiento, no necesitas liquidar todo el activo, sino que, por ejemplo, puedes liquidar una parte de lo de estacionamiento. No sé si se entiende la idea. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si tú tienes una necesidad económica y de 500 VF, por ejemplo, no tienes que vender todo el activo, si fuera un departamento que tendrías que venderlo entero para poder hacer esa parte. Al tener en estas pequeñas unidades de bodega y estacionamiento, te permite vender un estacionamiento, dos bodegas, lo cual te da la posibilidad de hacer liquidez si tienes una necesidad y mantener la otra parte de tu inversión y seguir rentando tu plata. Perfecto. Eso básicamente. Como agroesomó ahí, ¿quién es el que está comprando este tema? Ya empezaron las preguntas. Preguntas van a estar bien buenas hoy día. Yo creo que porque, además, primera vez que estamos hablando nosotros de estacionamiento y bodega, entonces va a ser interesante, pero ahí dejamos las preguntas más para el final. Ahora sí voy con la primera preguntita. ¿Qué significa invertir en esto? O sea, igual me lo respondiste más o menos porque significa invertir un poquito más diversificado en el sentido de, o con un ticket menor. Pero vaya de eso. Claro. Principalmente para nosotros significa, y lo que nosotros, nuestro gran significado que tiene Francisco es la importante rentabilidad que entregamos con este segmento, con esta bodega y estacionamiento. Eso es lo que significa para nosotros, de nuestro punto de vista. ¿Qué es lo que significa para los inversionistas? Hay diferentes miradas. Te vuelvo a repetir, puede ser el inicio de tus inversiones, porque el ticket promedio es mucho menor que el departamento. Como para probar si me gusta el mundo inmobiliario, quizás, por ejemplo. Así es, así es. También significa una oportunidad. ¿Qué rentabilidad es? Que lo he mencionado hartas veces, como qué rentabilidad uno debiese esperar del mundo de estacionamiento y bodega, porque también sirve para alguien, porque hay personas que a veces buscan de forma independiente de estacionamiento. Claro, claro. Mira, varía mucho la rentabilidad, obviamente, va variando de el proyecto, la zona y todo. Pero tenemos proyectos que van desde el 5% de rentabilidad anual hasta el 11%. Depende mucho, como te digo, el tipo de proyecto, el tipo de producto que estemos ofreciendo, que puede ser estacionamiento o bodegas. Y la ubicación es muy importante. Perfecto. Y mira, ahí nos apareció alguien que ya promesó con ustedes. Pucha, Paulita, habrías esperado una semana y promesaba con nosotros con ella. No, pero está bien. Está muy bien. Qué bueno que haya cliente acá. Ojalá que haya sido buena la experiencia, Paulita. Todas esas cosas a nosotros nos importan también. Nosotros tratamos de trabajar con las mejores empresas de la industria y en trade hemos visto eso. En Gonzalo yo he visto a alguien serio que está buscando hacer las cosas bien y por eso nos atrevimos a trabajar juntos. Y Gonzalo también ve en nosotros una empresa seria que busca cambiarle la vida a las personas. Entonces hicimos un fit de empresas. Así como en la música se hacen los fit musicales. Acá estamos en eso. Oye, quiero terminar, Francisco. Ah, bueno, dale. Perdona. Y quiero terminar tu pregunta para ser más claro. ¿Qué significa invertir, por ejemplo, en una bodega o un estacionamiento? Si me permites, me gustaría llevarlo a un ejemplo gráfico. ¿Qué significa, por ejemplo, si yo invierto hoy en un estacionamiento del que mañana vamos a promocionar, que tiene un valor aproximado de 8.800.000 en pago contado? Nosotros ofrecemos una rentabilidad asegurada sobre ese monto de inversión del 5% que tú me estabas preguntando. Lo cual tienes una rentabilidad versus lo que podría ser hoy. Hoy día, si tú lo llevas eso mismo a un depósito a plazo que está ofreciendo el 0.48 anual, son 43.000 pesos versus 440.000. Te comparaste con el instrumento más seguro y más fome que A de todo. No, pero es verdad. Porque tú estás entregando, en este caso, una rentabilidad garantizada porque la pagas, ustedes la garantizan en el fondo. Comparando peras con peras. Si nosotros comparáramos... En ese sentido, sí, porque acá ustedes van a entregar esa rentabilidad, por lo menos ese es el primer año, ¿no? Claro, claro. Nosotros, dependiendo del producto, hay productos que tienen arriendo garantizado por un año y otros productos por dos años. Perfecto. Ya. Y ya, buenísimo. Entonces, y ahí si uno se lo compara con otro instrumento que hoy día entregara algo garantizado, sería un depósito a plazo que te garantiza, pero te garantiza una cosita bastante menor. A mí igual me choca la palabra. Me choca la palabra garantizado. Yo al tiro ahí, por eso, garantizado por un año. Listo. Ahí me queda perfectamente claro. Lo normal es que después, obviamente, se mantenga esa rentabilidad o superior, pero ahí ya el arriendo es el que tiene que ir corriendo. Piensa que este modelo que nosotros hablamos, que ya entramos en materia de los modelos de negocio con el arriendo garantizado, que a ti te choca mucho, míralo del siguiente punto de vista. Ojo que funciona en los departamentos, también existen inmobiliarias que entregan un año de arriendo garantizado. Incluso ahora está saliendo una que entrega cuatro años de arriendo garantizado. Entonces, no es que no exista. Existe. Solamente que yo siempre soy cauto con la palabra garantizado, que se entienda el contexto. No es que sea garantizado de por vida, ese tipo de cosas. Claro. Mira, lo que pasa es que acá tiene una connotación diferente, pero antes de explicarte por qué, tiene una connotación. ¿O se le fue internet? Ahí creo que Macarena, que está tras Bambalina, tiene que llamar a Gonzalo, que parece que se le cayó la conexión. Por mientras voy a tener que hacer yo de Gonzalo. Hola, ¿cómo estás? No. Ya, yo voy a seguir conversando con ustedes por mientras que llega. Ahí se está conectando. Se le ha adherido la conexión. Y si me sacaste o... Ahí. No, Gonzalo. Ahí volviste. Pensé que se te había caído la conexión y dije, oh, batería. Esto va a ser un ratito. Ahora sí, ahora sí. Pero ahí estamos. Ahí está, ahí está. Un poquito pegado. Oye, sí, yo te estoy escuchando perfecto. Tú me encuentras que no se escucha bien. No, ahora sí te escucho bien. A ver, vamos. A ver, vamos. ¿Aló, aló? Gonzalo está medio pegado todavía. Bueno, por primera vez te voy a responder a los comentarios. Enrique Ayala, que dice el 8%. Ay, Enrique. Me río, me río. Nos rimos hartos. Hay que... Bueno, ya vamos a volver con los webinars, con Ricardo. Yo creo que todos los echamos de menos. Así que van a ver cosas, cosas interesantes. Ahí, Constanza. ¿Cómo se garantiza ese arriendo de un año? Bueno, tenemos que esperar que Gonzalo vuelva para hacerle la pregunta. Que es mejor que él, como dueño del producto, nos cuente. Tendría que ver si el producto sigue igual que años anteriores. Yo conocí trading mobiliario hace ya unos dos años. Antes de... Hace un tiempo. Porque era antes de la pandemia. El año pandémico como que a uno se lo olvida. Pero yo recuerdo, me junté en un café, así que no había mascarilla. Pero... Y fue hace más de un año, además. Hace más de un año y medio. Y en ese minuto, lo que hacían, Constanza, es que era garantizado porque ellos mismos te pagaban, adelantado incluso, el año garantizado. No sé si hoy día siguen con el mismo modelo o que te garantizan el mes a mes un arriendo mínimo y ellos los subarriendan. Que esa era una parte del modelo de negocio. Entonces, vamos a esperar a Gonzalo que pueda entrar para explicar bien ese modelo. Ahí entró Cristóbal, que no sé si entró para reemplazarlo por un tiempo. O, bueno, ahí me avisarán para ingresarlo. Los tengo otras bambalinas. Ahí Gonzalo está entrando también. Por otro lado, a ver, Gonzalo, te voy a poner en línea de nuevo. A ver si ahora sí. Sí. Ahí te escucho bien. Y les pido disculpas porque la conexión hoy día ha estado medio complicado. Pero ahí te escucho bien. Perfecto, estamos entonces. Oye, no sé si quieres retomar tú la conversación para seguir el hilo o avanzo yo. Sigamos el hilo, pero justamente podríamos aprovechar esta pregunta que tiene que ver con el punto que era como se entrega un producto con un 5% de rentabilidad garantizada y la típica. ¿Y cómo se garantiza ese arriendo por ese año? Que es muy, muy interesante saber eso. Parte del modelo. Tú estabas hablando del modelo de negocio de usted. Entonces, tiene que ver con esto. Exactamente. Nosotros creamos, o no es que hayamos creado el modelo de arriendo garantizado, pero sí lo implementamos, ¿ya? Con el objetivo de ayudar a los inversionistas en tiempos de incertidumbre que ellos puedan tener una seguridad y estabilidad con su rentabilidad. Y ahí pasamos a ser un instrumento financiero alternativo muy atractivo, ¿ya? Eso es reimportante. Y segundo, que para los inversionistas que están partiendo en esto y no saben cómo van a hacer para poner el arriendo, la actividad y todo, les da un año o dos años, dependiendo del producto, les da la posibilidad de que puedan ellos entender la zona, entender el producto y cómo luego seguir con la administración. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tú bien sabes que al nosotros ser propietarios de las unidades, nosotros ponemos anticipadamente los productos en arriendo. Y muchos de los productos que ya tenemos a la venta, te diría que gran porcentaje, ya cuentan con arrendatario. Y esa es la diferencia de ofrecer un arriendo garantizado que lo absorbe la inmobiliaria a tener ya el arrendatario. Eso quiere decir que muchas veces, cuando ya se está terminando el periodo del arriendo garantizado, nosotros le cedemos el contrato del arrendatario que ya está en su unidad al propietario. Y ahí él verá si quiere mantenerlo, quiere hacer un ajuste, etc. Esa es la gran diferencia que, y por eso te decía que tenía una connotación diferente nuestro modelo al usar la palabra con arriendo arrendatario garantizado. Perfecto. Entonces, ustedes lo tienen, ustedes hacen el arriendo de ese estacionamiento ese primer año y ustedes le garantizan un arriendo con una rentabilidad ofrecida mínima y después, cuando se termina el año, se pasa el contrato, a menos que no se renueve el arrendatario, me imagino. Y si es que la unidad, si es que la unidad tiene arrendatario, hay unidades que se arrendan por ocho meses, hay unidades que están, dependiendo de la zona, los doce meses, otras diez meses, depende mucho, obviamente, y depende mucho, obviamente, de la situación mercado que se vive. O sea, esto es bastante fluctuante. Pero esa es la gran diferencia. Nosotros, en el minuto que compramos estos activos, automáticamente nuestro primer foco es ponerlo al arriendo, porque eso facilita mucho más después la comercialización cuando ya tiene un arrendatario. O sea, para el inversionista ya tiene la rentabilidad que espere y se le asegura. Mira, qué interesante. ¿Y por qué sería interesante invertir en este estacionamiento de bodega? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas, en comparativo con otros instrumentos? Ya vimos una con el depósito de plazo. ¿Qué te llamó a ti a comprar? Porque yo me sé un poco de tu historia, hemos conversado, pero para que la compartas, ¿qué fue lo que te pasó a ti? Que tú dijiste, te metiste en el mundo del estacionamiento y te compraste estacionamiento la primera vez. Exactamente. Mira, dejando de lado, como bien dices tú, el tema de la rentabilidad, porque la rentabilidad en unos proyectos son más, en otros menos, etcétera, y hay negocios que son mucho más rentables y otros mucho menos, vamos a dejar de lado el tema de la rentabilidad y ahora nos vamos a ir al tema inmobiliario. ¿Por qué invertir en bodega y estacionamiento es atractivo? Como te decía en un comienzo, el hecho de diversificar un poco tu cartera siempre es aconsejable. Eso te lo va a decir cualquier asesor financiero, te va a decir diversifica. Y las ventajas, ya llevándolo al tema inmobiliario, son las siguientes. Tú bien sabes que todas las bodegas y todos los estacionamientos son, si no son todos iguales, casi todos iguales, no tienen mucha variación. Como que el gusto aquí no entra tanto como en el departamento. O sea, bueno. Ahí va eso. El tamaño, obviamente, el tamaño en las bodegas, por lo menos. El tamaño y quizás el estacionamiento cuando están metidos en las esquinas medias recovecas raras que hay que saber. Hay una mejor ubicación en piso, efectivamente. Pero estructuralmente son todos relativamente parecidos. Cuando alguien va a ocupar uno de tus departamentos, Francisco, no parte revisando ni la bodega ni los estacionamientos, parte revisando los departamentos. Como que el piso porcelanato y la ventana PVC no importa acá. Eso te quiero decir. Yo lo digo con todo el cariño que merece mi negocio. Son todos igual de feos los estacionamientos de bodega. No tienen mucha variación. Pero son todos feos. Partamos de esa base. Entonces, partiendo de esa base, pero tienen unas ventajas que lo hacen ser un producto muy atractivo. Dejando también de lado la diversificación, como yo te decía, los gastos de mantención de un estacionamiento, una bodega, te podría decir que son casi nulos. No existen. Un estacionamiento, ¿qué de Teroro puede tener? Una bodega, más allá, que siempre es bueno, quizás pegarle una pintada, una pequeña amononada. Las bodegas son para guardar cosas con mucho cuidado, de valor, mayor valor, menor valor, pero al final es una bodega. Entonces, los gastos de mantención lo hacen ser casi nulo y eso hace que tu rentabilidad no se vea afectada. Lo segundo, que el ticket de arriendo, acuérdate que las bodegas pueden partir dependiendo del tamaño, pero una bodega puede partir con un valor de arriendo de 15.000 pesos, hacia arriba obviamente, depende del tamaño. Entonces, normalmente la gente que arrienda bodega y estacionamiento normalmente prepaga el trimestre, el semestre, y hay gente que nos toca que pagan el año, porque el ticket promedio es muy bajo. Tercero, la morosidad pasa a ser casi nula también. Primero, por esto que digo que la gente paga con anticipación. Y segundo, porque tú, si arriendas un estacionamiento que también se prepaga, siempre me he anticipado, es raro que tú no dejes, que dejes de pagar el arriendo de un estacionamiento donde puede quedar tu auto ahí encerrado si no terminas de pagarlo, ¿me entiendes? Y los bodegas donde tú tienes bienes que son personales, eso hace que tampoco vayas a dejar tus cosas botadas por un arriendo de 15.000, 30.000 pesos. Entonces, lo hacen bastante atractivo. Es diferente, claro, porque tienes quizás que administrar un poco más de personas, ¿ya? Versus si tienes un solo departamento. Pero tiene la ventaja esto que te menciono, que bajas el riesgo, no tienes gastos de mantención. Eso no quiere decir que no tengas gastos comunes. Son dos cosas totalmente diferentes, los gastos comunes versus los gastos de mantención. Eso lo hace atractivo. Lo otro que lo ha hecho muy atractivo y un producto necesario es el tema que hoy en día los estacionamientos pasaron a ser tremendamente relevantes, dejando de lado, obviamente, el tema de la cuarentena y todo lo que hemos vivido como... Esa va a ser una de las preguntas, esa va a ser una de las preguntas de cajón que va a caer ahora en un rato más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el estacionamiento en esto? Pero vamos, sigamos. Claro. Pero dejando de lado eso, hoy en día es muy difícil dejar un auto en la calle como antiguamente. Acuérdate que antes tú podías estacionar en Lion, en uno de la vereda Oriente, podías dejar estacionados los autos de noche. Hoy en día ya no lo puedes dejar, ya porque no lo permiten las municipalidades y tampoco por seguridad. Hoy en día la gente no se arriesga a dejar su auto en cualquier lado. Y ahí es donde pasan los estacionamientos a ser relevantes. La gente usa los estacionamientos que nosotros tenemos a la rienda como puntos de conexión, como están cerca de las líneas de metro, de acercamiento, dejan ahí el estacionamiento y luego toman el metro o porque están cerca de su oficina, etcétera, etcétera. Y las bodegas sufrieron un fenómeno de demanda tremendamente especial desde que partió todo este tema del tema social, donde hubo bastante, tú sabes, movimiento, almacenes locales que sufrieron algunos de terror. La gente dueño de esos locales, por eso yo decía que el comercio aledaño es muy importante, ya no necesariamente guarda su mercadería en sus locales porque se ve, está muy expuesto, a diferencia de guardarlo en estas mini bodegas residenciales que están cerca de sus locales y ahí pueden resguardar su capital, que es toda su mercadería que tienen. Me imagino que el trato que tú tienes o lo que tienes que lograr también con la comunidad del edificio es muy importante. El trato que se cortó, perdona, el trato que tengo con lo de edificio. Con la comunidad del edificio para que pueda arrendarle, por ejemplo, a locatarios que están externos del edificio. Claro, eso es fundamental. Esa es la clave de este negocio. O sea, lo primero de este negocio es que el reglamento copropiedad permita el uso, la venta y uso a terceros, no necesariamente propietarios de departamentos de ese edificio, porque si no ahí tu mercado se reduce automáticamente a la comunidad del edificio. No, claro, el edificio, exactamente. No, todos nuestros proyectos que nosotros estamos en este minuto ofreciendo tienen esa garantía de que el reglamento copropiedad permite el uso bajo los reglamentos que exige la comunidad, hoy en día con la seguridad, con toda la seguridad que exigen, con todas las reglas para el cuidado, con todo este tema del COVID, etcétera, etcétera. Pero sí se permiten, todos nuestros proyectos permiten el uso y venta a terceros que no son propietarios del mismo edificio. Eso es fundamental. Pero eso es lo que me pasó a mí, Francisco. O sea, a mí lo que me pasó, a mí me pasaron dos fenómenos y nosotros lo comentamos en algún minuto, que fue el primero, fue si yo hubiese conocido este negocio inmobiliario a los veinte años, veintitantos años, hoy en día tengo cuarenta y nueve años, pero si lo hubiese conocido antes, créeme que no hubiese hecho tantas cosas en mi vida y me hubiese concentrado en todo peso que tuviese, lo hubiese invertido en activos inmobiliarios. Hoy en día esa es mi gran predica con la gente que inviertan en activos inmobiliarios. Ya sean estacionamientos, bodegas, departamentos locales, pero de nuevo a Gonzalo se le cayó el internet, veo que está, no voy a decir ninguna marca de internet, no quiero herir sensibilidades y por el momento yo voy a seguir acá comentándolo, ahí está volviendo, está volviendo. A ver, Gonzalo, ¿volviste? Ahí sí, ¿me escuchas? Sí, voy a haber que invertir en internet. A todos nos toca el día, a mí me ha pasado, me ha pasado también. Sí, está muy malo. Yo decía, y que no sé si se alcanzó a escuchar, que mi gran... Gonzalo, solo para que te rías, Enrique dice que debe estar conectado desde algún estacionamiento. Del menos cuatro. Está probando la conexión de los estacionamientos que ofrecen. No, pero sigamos, sigamos. Seguramente. Bueno, yo decía que la importancia que es hoy en día invertir en estacionamiento y bodega o la importancia de invertir en activo inmobiliario. Vimos lo que ha pasado en los activos, en los instrumentos financieros tradicionales, lo que ha pasado, la volatilidad que ha tenido, lo vulnerable que son para cualquier efecto del mercado, situación del mercado. Nosotros no estamos afectos a eso. Y si tú te pones a pensar, nuestra... ¿Se escucha bien o no, Francisco? Porque yo te veo pegado a ti. No, te escucho, te veo pegado también, pero te escucho. Lo que te decía, la rentabilidad que nosotros ofrecemos, pueden haber negocios que sean mucho más rentables, otros menos, etcétera, pero es segura y no está afecta a ninguna situación del mercado. O sea, tú como inversionista vas a saber desde el primer día hasta el último día que termine nuestro contrato qué rentabilidad vas a recibir y lo más importante es que siempre va a estar resguardado. Y recuerda, y mejor tú que nadie, sabes que todos los activos inmobiliarios además tienen una plusvalía, los informes que ustedes han mostrado en diferentes zonas demuestran cómo año a año o los últimos cinco años, cómo ha crecido la plusvalía en diferentes zonas. Anoche salía un reportaje en CNN donde hablaban de la plusvalía que ha tenido San Miguel y Huachurá en el último año. Y así, esa es la gran ventaja que tiene invertir en activos inmobiliarios y esa es un poco lo que me pasó a mí. Y por eso me he enamorado de este proyecto y hemos puesto mucho esfuerzo para liderar el mercado de estacionamiento y bodega. ¿Cómo se mueve el mercado de estacionamiento y bodega? Y aprovechemos ahí de meter dentro de la misma pregunta cómo está visto afectado también con la pandemia. Ya entendí que las bodegas han tenido un alza interesante. Los estacionamientos ¿qué ha pasado? ¿Se estancaron de forma brutal? ¿Está esperando que se vuelva a activar el mundo que la gente se empiece a mover de nuevo? ¿Cómo ves el futuro en este concepto de estacionamiento post-pandemia? ¿Cómo se está moviendo el mercado de estacionamiento? ¿Cómo te ayuda a ti como empresa, por ejemplo? Eso también habla muy bien si la gente está interesada o no en adquirir estos activos. Te escuché la mitad de la pregunta porque efectivamente como tú dices estoy metido en estacionamiento pero lo que escuché como veo yo el presente y entiendo el futuro del negocio del segmento en el cual yo estoy que son las bodegas de estacionamiento. Sí, sí. Yo lo veo tremendamente positivo y lo veo tremendamente positivo porque hoy en día si tú tienes liquidez o tienes plata no encuentras negocios que te renten lo que te están rentando las bodegas de estacionamiento no encuentras muchas alternativas y que sean garantizadas eso número uno y número dos el mundo va a volver a la normalidad esto que estamos viviendo efectivamente que ha sido muy fuerte y etcétera etcétera claro se ha visto en cierta medida afectado en alguna en alguna zona porque ha habido menos movilidad pero también en otras zonas el tema de las bodegas te vuelvo a insistir la gente otro otro gran fenómeno que ha pasado la gente efectivamente de de la de una casa se ha movido a departamentos se ha achicado pero no se ha no se ha no ha votado no ha venido todo lo que todo todo sus sus cosas y ha guardado ciertas cosas y ha necesitado mayor mayor espacio en bodega entonces las bodegas se han visto beneficiados los autos te vuelvo a decir no los deja la gente en la calle necesita necesita dejarlo estacionado la venta la venta de autos ha aumentado este año hay que decirlo ha aumentado solamente miren los precios han aumentado los autos y los precios no te escuché bien perdona te decía que han aumentado la venta de autos este último trimestre claro bueno efectivamente la venta de autos ha aumentado ha aumentado fuertemente efectivamente efectivamente cada vez esto que estamos viviendo es un tema circunstancial pero este es el minuto para invertir este es el minuto donde y sobre todo si tú pones tu plata en el banco en un depósito a plazo que no te gusta el ejemplo pero es lo que la gente hace porque no creo que lo haga en la bolsa en este minuto pero si lo hiciese en un depósito a plazo que es algo seguro te renta menos del 0,5% anual y esto te renta mínimo el 5% entonces ok quizás no tenga un arrendatario pero si va a tener la rentabilidad asegurada entonces es el minuto para meterse en esto hasta que en medio año más un año más volvamos a la normalidad y ya vas a estar dentro y inserto en este segmento inmobiliario perfecto ahora dos preguntitas más que son interesantes ¿en qué me debería fijar Gonzalo cuando quiero y se me desapareció? Cristóbal quizás te puedo poner de 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 acá por mientras ya vamos a poner a a Cristóbal ¿cómo estás Cristóbal? bien bien ¿y tú? muy bien en versión rápida ¿qué hace Cristóbal en trading inmobiliario para que sepamos con qué no estamos hablando? bueno igual estoy a cargo de toda la gestión de trade ligado generalmente a los números y gestión en todos sentidos desde nuevos proyectos ventas todo perfecto ahí llego Gonzalo ¿te hago un backup? por si acaso por si tengo que volver perfecto ahora sí Gonzalo estás tú a punto Cristóbal estuvo a punto de reemplazarte unos minutos pero que que siga Cristóbal que puede tener mejor conexión ¿o no? tratemos un último intento si no ya esta es la vencida si no pasamos a Cristóbal para que estemos atentos vale te voy a preguntar ¿en qué me debo fijar? si yo me quiero comprar hagamos que que no que en la típica que yo digo no quiero en administración cuando yo digo no quiero administrar por capitalizarme rent quiero hacerlo por mi cuenta no quiero comprar estacionamiento con usted ¿en qué me debería fijar? ¿en qué te fijas tú para elegir un buen estacionamiento y una buena bodega? bueno en el aspecto legal lo primero que tienes que fijarte lo que conversamos anteriormente para que sea una inversión con mayor masificación o más 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 demanda preocúpense de que el edificio el reglamento de copropiedad permita la venta y arriendo a terceros ¿ya? eso eso es fundamental como en el área legal más allá obviamente de todo la carpeta legal que se solicita con la inscripción etcétera etcétera que eso los abogados lo hacen extraordinariamente bien ahora en el tema en el aspecto comercial en que yo me fijaría a ver hay un mito con respecto al tema de la distancia al metro hoy en día o antiguamente oye estoy a una cuadra del metro después dos tres el metro es importante efectivamente porque es un medio de transporte tremendamente importante de los chilenos pero no solo el metro es el punto importante que nos debemos de fijar sino que también todo el comercio aledaño a este edificio residencial a esta zona donde tú quieres invertir tu bodega o estacionamiento es importante no solo mirar las cinco cuadras alrededor sino que pueden ser diez, quince, veinte cuadras alrededor porque eso es tremendamente importante en la decisión comercial del segment de la cantidad de 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 público así es así es eso es lo que yo recomendaría a quien quiera invertir estacionamiento de bodega fijate si hay comercio si es que hay acuérdate que todo esto estacionamiento no son por minuto no son parking sino que son arriendos mensuales ya lo mismo que las bodega entonces no es que oye hay muchos restaurantes entonces me conviene ahora sí entonces Cristóbal ahora sí entraste como backup permanente para que le digamos a Gonzalo porque si no vamos a estar ahí haciendo a ver Cristóbal si nos puede ayudar con esa con esa pregunta que fijarse al elegir un puerto en el segmento de bodega y aprovecho de meter una pregunta ahí de Enrique que tiene que ver con esto después vamos a las otras preguntas pero esto tiene que ver con esta pregunta que no alcance a decirle a Gonzalo que también tiene que ver con la copropiedad el reglamento de copropiedad ¿importa también esa parte? además de la ubicación y lo que está diciendo Gonzalo que más que la renta diaria hay que fijarse que estos son estacionamientos de bodega de renta recurrente renta mensual o renta mensual bueno como dijo Gonzalo lo primero que hay que fijarse porque hay mucha gente que está vendiendo estacionamiento o te vende el estacionamiento y lo compra y después se dan cuenta que no lo pueden arrendar a terceros y eso es fundamental eso es fundamental ¿Tenemos una tía que está con eso y lo está pasando pésimo? Lo está pasando pésimo porque solamente lo puede arrendar a gente del edificio y entonces eso es primordial fijarse en el reglamento de copropiedad que se permita la venta a terceros y el arriendo a terceros en nuestro proyecto el primer paso que nosotros damos para ver estas unidades fijarnos en el reglamento de copropiedad si no si no se permite ya no nos sirve por un tema de mercado por un tema de mercado también para el cliente futuro para el cliente que nos va a comprar te achicáis mucho te achicáis al puro edificio claro a menos que hayan 10 estacionamientos para 200 departamentos que no te va a faltar pero no la idea es abarcar toda la zona abarcar el rango de 6, 7 cuadras que en donde ya encontráis PYME encontráis otro edificio del mismo tamaño dependiendo de la zona encontrar comercio oficina entonces ahí está el gran mercado de esto y lo que lo hace atractivo perfecto mira y tengo otra pregunta que venía después que era muy interesante que es ¿cuáles son los puntos claves si tú dirías a la hora de invertir en un estacionamiento o una bodega hablando por ejemplo de financiamiento esto es como para concluir la entrevista financiamiento ubicación precio todos los puntitos que tú puedas decir oye esto es lo clave que tienes que saber estacionamiento y bodega mira como lo dije anterior que está ligado reglamento copierta punto uno demanda de la zona conocer bien la zona es fundamental ¿hay alguna manera que usted haya hecho para saber la demanda de la zona de estacionamiento o hay que ir? mira si hay metro cercano es porque es una zona con alta demanda es como una respuesta rápida y fácil que el cliente se puede fijar si hay un metro cercano es porque hay una alta demanda demanda de transporte en el fondo claro demanda de transporte y porque hay un público o una cantidad de personas viviendo en la zona grande ¿me entiendes? bueno seguridad del edificio bueno el tema de administración del edificio y todo eso es fundamental para un tema porque aquí se pagan gastos comunes y en el edificio esto va añadido al bien raíz pero sobre todo características de la zona y que esté cercano al metro que eso lo hace demasiado atractivo para los clientes perfecto ya o sea esos son como los puntos así uno dijera las claves de la crema de la crema esos serían como los puntitos primordiales ahora sí me quiero ir a las preguntas y a estas cositas que han salido bien interesantes Cristóbal primero no sé si sabes sobre este tema que es cómo se tributan los estacionamientos no sé si han metido ustedes en ese punto de idea con los clientes es el arriendo el que tributa el pago que el cliente ya con su inversión ese es el arriendo el que va a tributar recuerda que los estacionamientos por sí solo no existe el concepto de DFL2 por ejemplo entonces aquí no hay exenciones tributarias no sé si existe alguna pero yo no conozco que existan ni en las bodegas ni en los estacionamientos ahí uno simplemente recibe y si es como persona natural al global complementario si es como empresa le puede descontar los gastos que pueda tener esa propiedad normalmente los estacionamientos la gente no lo hace no es muy común que lo hagan con crédito ¿cómo ha sido eso en su experiencia Cristóbal con sus clientes ¿te compran con crédito o no tanto? este es un gran tema y va relacionado a la venta de mañana nosotros metimos este tema del crédito directo con nosotros porque hay un gran volumen de gente que ya no puede optar a créditos con el banco o no se lo aceptan entonces quieren invertir en un bien raíz pero no no les sale el crédito los bancos los bancos no lo hacen no les gusta pasar crédito hipotecario para esto aparte o sea créeme yo soy el primero que si el banco me llamara me dijera Francisco usted quiere sacar dos mil quinienta UF en estacionamiento y me aceptaran al ochenta por ciento eso yo lo llamo mañana pero normalmente eso no pasa los bancos no te dejan comprar con hipotecario lo que sí es como que uno si tiene un departamento te dejan meterle tres estacionamientos claro siempre ligado al departamento pero eso pero acá no es lo que está ocurriendo porque esto es un estacionamiento solito entonces y de hecho porque el ticket es muy bajo sí a Gonzalo le presenté una mutuaria pero la mutuaria después me dijo que no lo hacía tanto porque me ilusionaron me rompieron el corazón porque la mutuaria me dijo yo creo que fue porque estaba como que quería que termináramos la reunión y me dijo no Francisco si nosotros financiamos todo ¿en serio? y le dije oye los presento y no pasó nada te abrió la puerta y te la cerró en dos segundos pero bueno ahí vamos a llegar a eso cosas que pasan en la industria amigos sí no y también está el tema este el multicrédito que ya a la gente ya no le va a poder sacar muchos créditos con para departamento es un temazo también vamos a ver qué pasa ahí se va a frenar yo creo un poco ese tema más adelante entonces nosotros vamos a presentar un poco más adelante esta venta con crédito directo de nosotros perfecto y esta pregunta Felipe con la masificación del teletrabajo ¿ustedes ven que hay una menor demanda por estacionamiento o eso es un mito? mira tiene algo de mito pero es que todo esto va a depender de la zona mira yo te puedo hablar de los estacionamientos que están ubicados en oficina si nos vamos acá a Manquehue donde hay un sector lleno de edificios de oficina los estacionamientos están desiertos porque es un sector lleno de oficina entonces no hay demanda nuestros proyectos para hacer la diferencia yo hoy día me estaciono como en cualquier piso yo vengo a la oficina solo yo soy el mismo adicto a la oficina así que vengo vengo para acá entonces la demanda cayó y bueno hay otro tema también que es la demanda por oficina que va a ser otro tema de gente que invierte en eso pero nosotros para hacer la diferencia no estamos ubicados en zonas netamente de oficina estamos ubicados en barrios residenciales en zonas residenciales y que también tienen un mix con lugares de oficina universidades hospitales entonces el mercado de nosotros no es solamente para gente que trabaja en la zona sino que también vive en la zona y como ya hablaron anteriormente sobre todo con este tema del 10% la gente invirtió no no invirtió compró mucho auto de hecho se sabe que el stock de auto está quebrado entonces todos esos autos necesitan un lugar donde estacionarse obviamente y no dejarlo en la calle obviamente la gente dice primer auto lo voy a cuidar con todo necesito un estacionamiento seguro entonces nuestro edificio está ubicado en zonas residenciales que también agarra zonas de donde hay oficina donde hay lugares de trabajo pero netamente es lugares residenciales de hecho los edificios son edificios residenciales perfecto ya a ver vamos a seguir porque están las preguntitas buenas gracias por generar contenido tan bueno me encantan estos comentarios gracias por generar contenido tan bueno y útil para las personas que queremos aumentar nuestro patrimonio Fran lo hago feliz nos encanta y nos gusta invitar a las empresas que creemos que van en la misma dirección Francisco los bancos otorgan crédito y botecarios para estacionamiento eso es lo que estábamos hablando la verdad es que nunca o sea hay siempre excepciones en la vida excepcionalmente escuchado personas que se lo han hecho sí pero no es lo común no es lo usual es difícil ya y se demora se demora y se demora ya entonces quizás si tienes una relación espectacular con tu banco claro y te llevas de año y conoces al dueño no es broma pero pero no es tan fácil yo no lo he visto fácil a mí me encantaría que me dieran el crédito hipotecario para comprar productos más de este estilo después el cómo se garantiza bueno ahí lo explican el garantiza usted se lo garantiza en ese primer año y después el próximo año uno tiene que ya lo toma por su cuenta así es sumar algo a eso sumar algo a eso que quizás la persona no se quiera hacer cargo de la administración generalmente una inversionista no se quiera hacer cargo nosotros tenemos el área de corretaje también incluido dentro de eso porque nos colocamos de antemano te aprovecho te adelantaste justamente una pregunta de Félix era luego del primer año ustedes serían capaces de ofrecer el servicio de administración y ahí voy a abrochar de Cristóbal de meter la cuchara yo sé que ustedes hacen el servicio de administración ¿por qué no lo convertimos? ¿por qué no conversamos con Gonzalo para que se conviertan en capitalizarme rent? ¿no quieren ser parte del holding? o trade capitalizarme rent también capi trade rent claro pero fuera de eso nosotros también tenemos el área de corretaje para cerrar el círculo de la inversión así lo nombramos nosotros para que no quedara esa ala desocupada de nuestro inversionista porque al final ellos no quieren hacerse cargo de las unidades sino que alguien las tome es así nos pasó lo mismo o sea nosotros nació capitalizarme rent por exactamente el mismo dolor en los clientes que compraran departamento que salir a buscar otro era un cacho era un paso más y un cacho más tienen que ir a confiar a otro lado donde arrendar y eso que el arrendo de departamento es más fácil porque hay más ofertas empresas de administración de departamento claro nosotros nos enfocamos en esto somos especialistas en esto en el corretaje de estacionamiento y bodega por eso ahí tengo una conversación pendiente con Gonzalo estoy cachando ahora que lo hago en vivo estoy entendiendo que tengo una conversa pendiente acá lo van a dejar anotado no lo tengo o sea inmediatamente lo veamos después de esto pues como se garantiza eso tenemos soy cliente de trading mira hay dos clientes que de ustedes que han hablado hoy día que bonito que bonito que lo rentable que fueran de antes y no a partir de mañana con nosotros no lo vamos a agarrar perdón los estacionamientos donde están ubicados Enrique mañana mañana viene el lanzamiento ya pero igual cuéntanos por lo menos a grande rasgo a grande rasgo en estacionamiento tenemos en estación central Macul San Joaquín próximamente vamos a tener en Providencia vamos a tener ahí se están abiertos hay algunos que ya se fueron que también estaban en Providencia en Vitacura también nos quedan un par de unidades por ahí pero estamos y siempre en zonas estratégicas como lo mencionó Harto y siempre cercano al metro perfecto Enrique allá la pregunta los estacionamientos estos son de uso y goce o solo estacionamientos con rol propio son estacionamientos con rol propio perfecto por eso se pueden vender porque eso es importante tendría que estar ligado a un departamento o a otra unidad esa pregunta Enrique es muy importante si alguna vez a alguien le ofrecen un estacionamiento de uso y goce le están haciendo algo no quiero decir palabras feas pero es como los que venden los derechos de los terrenos el mismo tipo de estafa vendría siendo las personas que te venden el de uso y goce como por separado porque no se puede no se puede el uso y goce siempre tiene que estar ligado a una unidad dentro del edificio sí cuánto puede costar un estacionamiento bien ubicado y cuánto y en cuánto se puede rentar hoy en la pandemia más o menos es que bueno eso va a depender de la zona pero si hablamos de Santiago a grueso modo a grueso modo Santiago Centro que fue un proyecto que tuvimos ahí en San Francisco en la torre de estacionamiento donde arriba hay un centro de evento ah la del Alto San Francisco sí ahí tuvimos estacionamiento estaban a 600 UEFA Proxy se riendan en 85 mil pesos perfecto es en un lugar ya totalmente céntrico y un valor de los valores más altos perfecto después donde se puede contactar a Gonzalo ahí Ignacio ahí te dije puedes escribirme escribe un mensajito y te paso sus datos o mañana puedes si quieres comprar a través de la venta que vamos a tener y después a partir de siempre ahora vamos a estar juntos con trade así que se puede invertir a través de capitalizarme Ignacio la rentabilidad garantizada de estacionamientos ¿cómo se documenta? aquí nos pusimos más técnico claro se genera un contrato de arriendo el cliente eso quiere decir que tú como trade nosotros como trade se lo arrendamos a Oscar a Oscar Maureira que hizo la pregunta por así decir ¿y ustedes lo suba a arrienda al precio que ustedes y después nosotros lo suba arrendamos o si que lo teníamos arrendado antes pero así nosotros somos el arrendatario de Oscar se queda documentado en un en un contrato notario mira esta a ver si ¿cuánto es el ROI del estacionamiento según lo invertido Harrison es que ahí va a depender va a depender porque normalmente acá se compra el contado eso obviamente hace que como no tienes palanca financiera el ROI sea un poco más pequeño pero acá los que invierten normalmente en este tipo de activos no buscan tanto el ROI sino que buscan la rentabilidad es como tener un ingreso así permanente claro el ROI se ocupa más para cuando están financiados apalancados con bancos apalancados sí acá Harrison yo te diría que esto es como la gente que compra acciones dividenderas que no le importa lo que pasa en el mercado o sea si ayer el Ipsa bajó 10% no importa tú estás esperando los dividendos nomás entonces acá los estacionamientos y bodegas más o menos funcionan un poco así a menos que compres en volumen con mucho crédito y apalancado claro después los estacionamientos se pueden arrendar doble turno día y noche ¿existe limitaciones de ese estilo? ahí va a depender se ha dado el caso no es no es tanto pero que dos personas conocidas entre ellas te pagan el arriendo pero no es que no sean no es parte de un modelo de negocio no es parte de un modelo como modelo no 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 generalmente es que se lo arrenda una persona perfecto sí porque ahí Oscar lo que habla ahí hay problemas sí acá hay un problema obviamente cuando hay esos problemas y esas son oportunidades a futuro entre comillas pero es difícil porque tienes que tener dos arriendos coordinar dos que estén la hora que la persona que arrienda de día no se enferme o porque no deje el auto o no deje el auto ahí por una urgencia porque llega de noche y no lo bloque hay temas en eso pero es interesante porque en teoría uno le saca doble renta y el objetivo de Oscar por ese comentario es como cuando alguien tiene un es la típica que la persona que tiene el de noche se va todos los días a trabajar y lo deja vacío y entre medio se arrienda y después a la vuelta es súper interesante pero hay que tener harta coordinación ahí sí mira nosotros lo que buscamos también es como disminuirle el problema al inversionista aquí te está te puede generar un problema si es que no se coordina bien el cambio de horario por así decirlo perfecto después vamos a seguir a ver nos quedan dos minutos dos minutos ya me están diciendo hablen de Macul hablen de Macul ah porque mira porque tienen estacionamiento en Macul y ahí vamos a lanzar mañana es lo que se lanza mañana Macul al lado del metro camino camino agrícola cinco minutos caminando un edificio de siete torres donde tenemos los estacionamientos ya el mercado dentro del condominio es grande ya es grande ya es grande y tenéis como cinco universidades cercanas y el metro aparte tremendo tremendo el único modelo el único modelo es el de arriendo garantizado por tiempo o hay algún otro en términos de financiamiento de el activo que opciones manejan bueno ahí está el financiamiento propio que habla Cristóbal que van a tener mañana también en el lanzamiento vamos a hablar de ese financiamiento con crédito directo que justamente la Paulita dice y ese crédito directo Cristóbal aparece en la CMF no aparece ya ya hay Paulita está buscando el tiro hay inversiones Paulita inversionista estoy viendo que de esa inversionista no queda registro para recuerden eso si el sobreendeudamiento hay que tener capacidad de pago si aunque uno lo esconda está la deuda no quiere decir que no que no aparezca en la CMF no quiere decir que no existe para que el que se quiera sobreendeudar lo haga o sea me imagino que Paulita lo hace con estudiando y haciéndolo bien pero siempre para el que no sabe lo que es eso recuerden que no aparezca en la CMF básicamente es que no te va a afectar después por la compra por ejemplo de un departamento o para que te otorguen un crédito hipotecario pero te vas a sobreendeudar de alguna manera con la empresa pero este crédito directo también entiendo que no es tan a largo plazo no son varios años no es un crédito que se compare con el hipotecario que el hipotecario es a largo plazo esto es es como que fuera facilidad de pago una facilidad de pago no se compara con un crédito hipotecario Benjamín Belis ¿puedes preguntarle bajo qué condiciones opera el crédito en términos generales ¿tiene tasa de interés? si hay una tasa de interés incluida en el valor de venta perfecto bueno Benjam mañana vamos a hablar bien en detalle esto porque ya estamos en la hora no te preocupes eso si mañana hablamos bien bien en detalle porque mañana se lanza el producto más la promoción y está la opción porque ahí también lo vi entre líneas porque Gonzalo dijo que cuando uno paga el contado tenía un precio entonces me imagino que acá más que el interés en el crédito es que el precio del estacionamiento cambia si es que es con crédito directo o sin crédito directo así es y el modelo de negocio también es importante si quiere arriendo garantizado y si compra por volúmenes también ese porcentaje que nosotros le garantizamos cambia perfecto perfecto esta está buena puede ser que se modifique a posterior el reglamento de copropiedad y uno quede sin poder arrendarlo a externos mira para modificación de reglamento de copropiedad generalmente se necesita el 75% de los propietarios y eso incluye que estén presente en la en la asamblea y eso incluye a los propietarios de estacionamientos entonces y después en esa votación tiene que estar el 75% a favor por lo cual es casi imposible no te digo imposible pero es casi imposible por eso en este caso por ejemplo si ustedes tienen 300 estacionamientos dentro del edificio con esto ustedes ya tienen un porcentaje más o menos representativo y después pero bueno existe el riesgo Egon existe no es tan alto y de hecho te diría que es más bien bajo así es ¿hay datos de indicadores de qué tan rentable puede ser estacionamiento y las bodegas? es que ahí lo bueno el dato más sencillo es buscar el precio de arriendo de la zona claro y nosotros generalmente garantizamos un poquito más abajo del arriendo de mercado ya o sea si ustedes garantizan un 5 porque normalmente la zona entrega un 5-5 claro un 5-5 si hablamos de Macul te garantizamos un 5 porque la zona el mercado está en 5-3 5-4 5-5 perfecto ¿cuánto es lo que cobran por administrar el corretaje después? esto es un cobro tradicional de corretaje no es que no vayamos a ser millonarios por el cobro pero por colocación 50% del valor del primer arriendo claro y si quiere la administración a partir del segundo mes 5% que son si lo llevas a pesos son 2.000 pesos son 5% de 40.000 pesos nos hacen ricos con la administración que digamos es más para es como más un servicio post-venta por así decirlo de cerrar el círculo y bueno con grandes volúmenes pero bueno amigos yo sé que hay más preguntitas pero ya estamos ya estamos estamos listos el tiempo corretaje mínimo aprovechar pero me imagino que es un año contrato mira mira nosotros lo hacemos indefinido por libertad del client del inversionista si él quiere después hacerse cargo a los 6 meses queda en libertad de acción pero con con esos ese indefinido que tengo que avisarte con 4 meses o un mes de anticipación con un mes de anticipación y a mí qué interesante eso también por si acaso ahí Alexi interesante eso en los departamentos no se puede hacer eso claro es que aquí hay mucha gente que quiere experimentar también entonces ah quiero probar voy a probar ahora si lo puedo hacer yo tiene la libertad perfecto así que estamos estamos muchas muchas gracias Cristóbal te pasaste te pasaste recuerden para inscribirse en el lanzamiento mañana con trade hagan clic en el link que dejamos ahí a continuación y mañana nos vemos a las 7 de la tarde vamos a hacer lanzamiento de este proyecto esta nueva alianza que tenemos con trade para que puedan invertir en estacionamientos y bodegas así que espero que estén muy bien y muchas gracias gracias Cristóbal por tu muchas gracias a ti que esté todo bien buenas